Bienvenidos chicos, bienvenidos a nuestra nueva clase de hoy El día de hoy vamos a tener un tema super sencillo, super sencillo De hecho no va a tomar mucho tiempo, va a ser la clase más sencilla del mes Básicamente, pero, y bueno, además Que también hemos visto en años anteriores, ahorita les voy a Demostrar de que va ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque así empezamos Ya desde lo básico, es muy importante empezar desde abajo Para así aumentar, aumentar y volver más complejas las ideas Pero profesor Quinto ha tomado un montón de positivos Negativos, familia, profesiones, etc, etc Sí, y por eso quise dar como Un pequeño break, un descansito, ¿les parece? Excelente, vamos a ver cuál es el tema de hoy Como pudieron ver el tema de hoy, es muy sencillo realmente ¿Qué tengo aquí? Una tarjetita, muy bien Pero dice algo Se refiere al Al color, muy bien Tenemos Yellow Yellow, un color Que si es que le damos un problema Respecto a pronunciación Lo voy a dejar aquí entre paréntesis Yellow Que es igualito No tiene una doble L en su pronunciación Yellow 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 No tiene mucho misterio Siguiente Vamos a correr Vamos a correr Porque como les mencioné Estos colores Estos temitas Ya los hemos visto En años anteriores Es un tema muy, muy, muy básico ¿Qué color es este? Red Muy bien Como sabemos La pronunciación Usamos la R Pirata Er Red Y ya está No hay mucho misterio Continuamos con el siguiente color Que es el que tengo aquí Es el color Blue Muy bien Blue Tampoco tiene mucho misterio Elimina la última palabrita Que es The letter I La vocal E Y ponemos Blue De frente No hay mucho misterio Yellow Red Blue Exacto Muy bien Utilizamos el siguiente color Pero para eso Voy a hacerles las preguntas What is the combination 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 Of Red And blue ¿Cuál es su combinación? Ajá El morado Y en inglés Lo conocemos como Purple Purple Tampoco tiene mucho misterio Purple Aquí ponemos una A Chiquitita Chiquita Porque como pueden ver No tiene mucho énfasis Purple No exactamente Purple ¿Vieron? Purple Purple Y Purple La O También chiquitita Hasta podría decir Que suenan igual Purple Suena igualito Así que ahí está Siguiente color Tenemos Tenemos Ahí está aquí ¿Qué color es este? Green Sí, ahí está Ahí está escrito De hecho Tampoco tiene mucho Mucho misterio Y la pronunciación Es Así No es Con doble E Green Sino Lo reemplazamos Con una I corta Green Green No tiene mucho misterio Y en este grupo Falta un color extra Que es la combinación Del amarillo Con el rojo Exacto El naranja Pero en este caso He hecho un hincapié Vamos a utilizar Este ejemplo Aquí Que es ¿Qué es esto? La fruta Naranja Muy bien Que de hecho Como en el español Se puede utilizar Esta palabra Para referirse Al color Y a la fruta ¿Cuál es esta palabra? Esta palabra es O Orange Muy bien Orange Como pueden ver Hay una CH Al final Una CH Pero como el resto De las palabras Este No Tiene tanto énfasis Oral Y una CH Chiquitita Oral Ajá Muy bien Excelente Profesor ¿Eso es todo el tema de hoy? No exactamente Quiero complementarlo Para que no quede Tan tan vacío Con esta nueva palabra Que de hecho Es un artículo De Ordi De Ordi Se pronuncia de las dos formas Ahorita lo voy a explicar Por qué ¿Qué es de? De Es un artículo Que utilizamos De hecho En el español Un montón Lo usamos todo el tiempo Es esta palabrita Que viene Antes de cualquier palabra Cualquier objeto Que utilizamos Por ejemplo Pizarra Pizarra Hay una palabrita Que utilizamos Antes De mencionar pizarra Esa pizarra Cerca Una pizarra Muy cerca Lo mencionamos como La pizarra Es la pizarra La pizarra La pared El polito El cabello El ojo Y así sucesivamente Ese el La Lo vamos a utilizar En el inglés Como The Ordi Ahorita voy a explicarlo No se preocupen Permítanme borrar Todo esto de aquí Para darles Un ejemplo De como lo utilizamos Aquí tenemos The Ordi Y vamos a ver Como mencionamos Un objeto De color Un objeto Con un color Específico Vamos a quedarnos Con yellow Yellow Y aquí tenemos A este animal Que le hemos visto Un montón Hemos visto Todo el tiempo Que es Lion Lion Es el animal Que vemos Muy seguido Lion Y en este caso Como mencionamos Un animal Y un color En español El león amarillo Así es sencillo León Amarillo Pero en el inglés Pasa algo muy simpático Muy simpático Muy simpático De hecho Las palabras Se invierten Y resultaría Y resultaría así Yellow Lion Yellow Lion León Amarillo Yellow Lion Vieron como cambia La posición Yellow Amarillo Lion León Pero las palabras Se invirtieron Se invirtieron Y ahora ¿Qué tiene que ver The Ordi Con estas dos palabritas? Resulta Que ahora podemos Colocarlo Antes The Yellow Lion El león amarillo El león amarillo No es cualquier león Este The Ordi Aquí las voy a colocar The Una chiquitita The Yellow Lion El león amarillo Enfatizamos La idea ¿Y en qué momento Enfatizamos la idea O usamos el El o la En muchos ejemplos Por ejemplo Tenemos aquí A un personaje Muy conocido Un personaje Muy 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 Conocido Utilizamos este ejemplo De acá Que hemos utilizado Ya en anteriores Ocasiones Que es este animal ¿Te acuerdas Cómo se llama Este animal Aquí tenemos Aquí tenemos El ratón El ratón come El ratón Tanto Muy bien Es funcional En el español Y en el inglés También The mouse Y como mencioné Hay un personaje Muy simpático Que tiene este nombre Mouse Muy conocido Muy conocido De Disney Mickey Mouse Muy bien Mickey Mouse Mickey Mouse The mouse Y así es como enfatizamos Mickey Mouse The mouse The mouse Mickey Mouse El ratón No estamos hablando De cualquier ratón Es Mickey Mouse El ratón El Porque si mencionábamos Como Mickey Mouse A mouse Decíamos Mickey Mouse Un ratón No es esa manera En la que queremos Enfatizar Es con esta palabrita The The mouse Y ahora utilicemos Un ejemplo Más Ya para terminar Como mencioné Súper rápido Esta clase Vamos a utilizar Vamos a utilizar Este otro ejemplo Que es Elefante El elefante Pero en este caso Vamos a utilizar Con su color ¿Qué color es? Sí, es un color Muy específico Pero con lo que hemos visto El día de hoy Blue Muy bien The blue The blue The blue Elephant A esto me refiero Con utilizar Las palabritas Con este nuevo Artículo The Y así lo presentamos Como no cualquier cosa No es cualquier elefante azul Es El elefante azul The Blue Elephant Y en el caso De que no tuviese Blue Y de frente Nos vamos con Elefante Aquí viene el caso De la otra palabrita ¿Te acuerdas Que te mencioné Que había dos versiones De 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 And Di Di ¿Y por qué ocurre esto? Porque Elefante Empieza con Una Vocal E La vocal I Exacto I Elefante I Porque Las vocales Son E I I O Y Uno Exacto En este caso Se utilizará Di Elefante Porque está Con Una Vocal ¿Y por qué pasa esto Profesor? En el caso De Por la razón De que es una A Chiquitita Es una A Chiquita Si ponemos La letra E Al costado lo que hará es Pegarse, se van a juntar Y sonará raro ¿Escucharon? Suena muy extraño En el caso de Lo que pasa es que Va a ser Se corta Hay un espacio chiquitito Lo notas Perfecto chicos Y de hecho Eso es todo el tema de hoy Ha sido super super cortisimo Hemos aprendido los colores Bueno un repaso de hecho De los colores Y porque nuevamente lo menciono Porque si De esta manera el tema de hoy No se va acumulando con los temas de que No han podido ver las semanas anteriores Imagínense que no han podido Trabajar de todo El papá, la familia Adjetivos, etc, etc Esto es como un Pequeño avance Para que se puedan Emparejar con los demás temas Que hemos llevado Exacto Ese es el propósito de este De esta clase Y podemos repasar de hecho Y aprender este significado de todo Perfecto Perfecto Aquí ha sido todo Ya se acabó la clase chicos Cuídense un montón Nos vemos la siguiente semana Recuerden conectarse en el Zoom Todos los jueves A la misma hora A las 4 Nos estamos viendo chicos Cuídense Adiós